Mi abuela es una persona divertida, para mí también es una persona valiente porque ha pasado con muchas cosas y ha sabido seguir adelante. Es una persona que no para, que siempre está inquieta, sube, baja, sale de fiesta, baila. Tengo como 18 o 20 amigas, un día me pongo con una, un día con otra. Ahora me voy a bailar Fanny con 6 o 7, los alumnos reunimos otra 6 o 7 y vamos a almorzar, a cenar por ahí. Yo bailo zumba, no, ahora hace muchos años. Yo he visto a chica que se cansa pronto y yo sigo, yo me paro mejor cuando no entiendo el baile, pero después sigo bailando, aunque sea al ritmo mío, sigo bailando. Yo voy todos los domingos a la rumba a bailar y hay cuatro orquestas que ya me conocen bien y de nada que llego por ahí para adentro, me ponen la rumba y yo me empiezo a bailar, me pego hasta una hora bailando la rumba yo sola. Mi abuela siempre me dice que soy sosa, al igual que mi madre, porque como no vivimos la vida como lo hace ella, pues para eso ella somos sosa y aburrida. Siempre que veo a un sitio con mi nieta dice, es tu hija, digo no, si la abuela, dice que es abuela, más joven, eso se me lo dice. A mí me quita el carnaval, me muero. A mí me pone un traje carnaval o una pasarela, un traje, ahí soy marina, porque me encanta. Hay que vivir el día a día, no pensar lo de atrás, sino lo que vemos día a día, yo vivo el día a día. Vamos conmigo a bailar, que a ti te gusta y yo lo que quiero es que vayas conmigo a bailar porque es lo mejor que podemos hacer. Y está activa y porque tú vienes de trabajo, te acuestas en la cama y punto. Y no, tienes que ir conmigo a todos los sitios. Y un besito mi niña, te quiero un montón. Y no, tienes que ir conmigo a bailar.